Para este fin de semana se prevé que continúen las lluvias, principalmente en horas de la tarde-noche, las cuales podrían venir acompañadas de tormentas eléctricas. El suroccidente del país podría ser una de las regiones más afectadas por la intensidad de las mismas. El exceso de agua podría generar daños en la infraestructura del país, derivado de la saturación de los suelos. Esta condición sigue favoreciendo a que en horas de la tarde y parte de la noche sigan presentándose lluvias acompañadas de actividad eléctrica. Yo diría, tal vez no tan fuertes como las que tuvimos hace un par de días. La recomendación, principalmente, hay que tomar en cuenta la saturación de los suelos, problemas de enlaves, deslizamientos, incluso lajares en la cadena volcánica, crecidas repentinas de río, ¿verdad? Entonces, estar alerta a todas las recomendaciones que la CONRED está emitiendo.